Buenas tardes, Yurico, información en vivo desde el distrito de Nuevo Chimbote y luego que la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público entrevinieran al gerente general de Chinecas, identificado como Camilo Carranzaleca por haber cobrado la suma de 60 mil soles por una coima que le exigió al representante del consorcio Krausen hace pocos días, debido a que él podía agilizar los pagos de tres valorizaciones equivalentes a 400 mil soles a través de la Segura La Positiva por los trabajos de mejoramiento del canal de Chimbote, esto afectado por el ciclón Yaku. Hoy, el juez de investigación preparatoria de Nuevo Chimbote sentenció a cinco años de pena privativa de la libertad suspendidos en su ejecución por un periodo de prueba de tres años y al pago de una reparación civil de 12 mil soles a esta persona, quien hace algunos minutos admitió haber recibido una coima para agilizar el pago a esta empresa. Informo para exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote, en los 105.9 de la FM, exitosa la voz que integra al Perú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!